interesante probándome a hacer mis respectivos ejercicios aquí en el mi parque preferido el ambros el ambros aquí en el sector de la misión ven probándome pues con mis respectivos ejercicios caminando a una temperatura de menos un grado centígrado menos un grado centígrado una temperatura congelante siente los dedos uno que qué bueno que se le van a congelar los dedos las manos increíble increíble es una nueva experiencia para mí una nueva experiencia de vida aquí en el famoso bueno mi parque preferido el ambros caminando dando mis respectivas vueltas alrededor de este de este parque el ambros una gran experiencia gratificante experiencia con un frío terrible verdad de menos un grado centígrado unos 30 grados fahrenheit sensación térmica de 30 grados fahrenheit aquí vamos dándole la respectiva vuelta al parque caminando pues me estoy cinco minutos en darle una vuelta completa al parque caminando y corriendo me estoy cuatro minutos por cada vuelta así es interesante la experiencia interesante experiencia aquí en el parque ambros con una temperatura congelante pero bueno no podía quedarme en mi cuarto no podía quedarme en el cuarto durmiendo sabiendo que tengo que mantenerme sano salud